Rocket Lab, no, ni idea, no serán de esos que tienen así efectos y cosas así ¿Quieres probarlo? Dale, dale, yo pruebo de todo excepto cosas inapropiadas Psicodélicas Sí, correcto Eso es lo que trae mejor Vamos a ver si metemos más goles que los juegos pedorros ¿Cuánto van? ¿0-0? No sé, no tengo idea Oye, como que estaba medio lento porque ya escuchaba que iba a empezar la partida y ni me había metido Pues yo estoy solo, no te veo Ah no, aquí estoy, aquí estoy Voy, 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 voy Jerónimo Ay, ni me acuerdo cómo se fue de este pedo Ay, 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 ya sé, ya me acordé, ya me acordé Ah, la madre, el pinche mapa de Tron está cabrón Uy, mételo, mételo, mételo Este es el freno Uy, se va a meter Es que ya le llegué Venga, golazo, golazo Ni hicimos nada, güey, mi chivo La metieron esos güeyes Ah, son bots, ¿no? Estaba haciendo donas en la portería Se me hace que son bots, güey Ah, no Cuando menos uno es dos bots Uy, chingues Voy para otro lado No, no, no Eso, no pasa aquí No pasa aquí Eso, mira cómo estorbo No, no, no Vámonos Defensa Uy, ya valió calavera Uy, ya valió calavera Vámonos Se va de aquí Bueno, no la mandé muy lejos, güey Fue un pinche despeje Fue despeje de picolín, güey Ahí va el mío, 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 mío Ah, no, que me estorbo Hay un vato que se está metiendo de repente En todas las jugadas El Tony, el Tony El de nuestro equipo, güey Sí, es de nuestro equipo Y el vato se está estorbando Mételo, 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 Tony Mételo, Tony Eso El buen Kidditch hace presente Al menos no perdió el toque del chicharito No va a llegar a empujarlo Mientras no pierdas a su esposa Ah, no, como él a su esposa Ya, ya, güey Fuera de chismes, fuera de chismes Porque se enoja, se enoja Y luego nos manda a todo el crew De chicharito, güey A su OnlyFans Toda la raza Ay, güey No, y me ganó Me ganó el grid El bot El bot me ganó Fue tu culpa Ah, ¿cómo puedo poner las maldiciones? Ahí se Vas, 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 vas ¿Yo? No, yo estoy atras No, yo estoy atras de ti, güey Estoy atras de ti, imbécil Oye, ¿quién no éramos cuatro o eran tres? No, éramos tres Tres contra tres Ah, caray Aunque el otro Aunque el otro El otro equipo Nomás veo dos Uno está dentro de la portería El vato está ahí detenido Se está esperando saber cómo se juega eso Ah Uy, el Tony, el Tony Sacó una, sacó una ¿A ti qué te pareció? ¿Viste la película de Tron? La nueva Uy, no No, debo de confesar que nomás he visto la original y hace un chorro, güey, lo ya nunca le he vuelto a ver No soy muy fan de Tron, francamente Fíjate que a mí me gustó igual, digamos que los efectos, ¿eh? La historia creo que tiene lo suyo Pero no, esta nueva historia quizás no pegó tanto Pero por los efectos sí me gustó mucho, güey Así el Las luces de neón Vámonos Oh, lo voy a meter No No, no No me la pudiste Prácticamente la metiste No, fue el Tony, güey Mira, yo Yo le dije, hey, mira, y despejala, Tony Y nada, mira, se las dejó ahí, güey De los dos no se hace uno ¿Dónde estás, Johnny? De hecho, de hecho Nos falta, nos falta Johnny para que nos carree, güey Oye, esa de Tron Si no me equivoco fue de las primeras películas que utilizaron tecnología para hacer joven a un actor o algo así Sí, sí Este, ya ves que empezó, empezó todo eso de la recreación más, así con la de Beowulf, ¿no? ¡Ay, güey! Ah, sí, la de Beowulf creo que fue la primera Fue la primera Pero después de esto, no ha sido... ¡Ay, güey! No llegué Después de eso, sí salió el actor este Se me olvidó el nombre A la torre, este vato tiene canción en su anotación de gol, güey ¡Qué pedo! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! Sí, por ahí hicieron más joven al güey Que, pues, obviamente Si lo comparamos ahorita Eh, sí, sí, sí Es el que sale de la original Si lo comparamos ahorita Pues, obviamente, pues, ya hay mejores técnicas, ¿verdad? Aunque, pues, digamos que DC no pudo poner un bigote, pero bueno ¡Ah, no puede ser! Se fue para arriba, se fue para arriba Se le fue, es mío, es mío, es mío ¡Uy, no, no, no! ¡Ing, de su madre! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, mira Mira, rebotadito, va a bajar Va a bajar, va a bajar ¡Va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar! ¡Ah, la metió! ¡Ah, bueno! Buena, 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 buena Así estaba planeada Muchas gracias también al buen Joe por compartir el stream Gracias, Joe Gracias, Joe Si quieres caerle aquí al grupo del chat Caerle, caerle, aquí andamos En el Discord Igualmente para todos, Wanda, el que quiera jugar una reta Entiendo que esta madre tiene crossplay, pero nunca... Sí, esto tiene crossplay ¡Uy, mira! ¡Ese era el despeje que el Tony tenía que hacer, wey! Ya ves, ya ves que... ¡Ah, está br... ¡Uy! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble, doble, doble! ¡No! Ahí te quedó, ahí te quedó ¡Ah, wey, estoy dando vueltas con Mothelot! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pégale, pégale, pégale! Ahí está, le está absorbando, le está absorbando ¡No! ¡Ah, wey, pero le estorbaste mal! ¡Uy, mío, 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 mío! ¡Vámonos! Ahí va para el gol, mira, ahí va para el gol Se le va a pasar Se le va a pasar Y la metemos ¡La metemos! La quité, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero al final fue como que entre los dos Yo te di un empujoncito, compadre Ahí está Nada más para enderezar el camino, wey Vi que fue un poquito chueco, wey Sí, se me hace que le iba a fallar si no me canqueabas ahí Oye, ya... Ahorita que dijiste canqueado, o sea, me acordé de los trompos y los yoyos, wey, no sé por qué No he visto algún juego que... No he visto algún juego que recrees un Steam, wey ¿Has visto alguno? ¿Algún... Un trompo simulator? Un trompo simulator ¿Te iba a decir un trompo simulator? ¡Ay, wey! No, wey! Apenas de gano Hablando de trompos, ya ves No, wey, te nunca he visto un trompo simulator Aunque no sé por qué De hecho que a lo mejor No sé si has visto unos juegos de esos que se llaman Los juegos de Wario Que son como que muchos minijuegos así, muy raros A lo mejor y en alguno de esos juegos hay algo así, wey Sí, wey, hay que buscar un trompo simulator, wey ¡Ah, qué buena, eh! ¡Sí! ¿Ese era el gol? Ese era el gol, ese era el gol No, lo robó el bar, hermano ¡Ah, wey! ¡De rebotito! ¡De rebotito, papá! Se me hace que el lag nos ayudó en ese... Estuvo medio raro, ¿no? O sea, yo vi como que el monito sí llegaba y luego lo hicieron para atrás En esta repetición ya no se vio Bueno Ese banner que tienes de nubecitas es chido, wey Te has estado jugando, pero no me mientas Déjame que subo Es que quiero subirte un poquito el audio porque te escucho muy bien Sí, por la música, va En mi Discord, sí Sí, musiquita Muy bien Pues yo le doy listo César, todavía no se ha conectado Creo que no lo veo en el Discord César, ¿qué onda? ¿Le vas a caer o no? ¿O nos vas a dejar aquí como...? Nos vio muy mancos y se arrepintió, wey A lo mejor su... Su reputación está en riesgo, wey No, sí, definitivamente A nosotros somos buenos para algo, es para arruinar reputación ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Cuéntense, cuéntense, perro ¡Ay, wey! ¡Joder, ajoder! ¡Ay, wey! ¡El Matio se me atravesó! ¡Uy! ¡Chinga! ¿Cómo demolía a alguien? ¡Si ni siquiera tenía...? ¡Ah, la torre! ¡Buena! Ya, yo solo me he hecho porra. Si no soy yo, ¿quién, verdad? ¡Buena! ¡Ándale, mira! ¡Míralo, míralo! Ya, ya están regresando los poderes. Oye, pues échate porra más seguido. Yo como quiera no te voy a echar porra. Ya están despertando los poderes, los poderes. Es que el ultratinto de ayer, de antier, de Dragon Ball ya se traspató. Sí, sí. Es correcto. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Ya, chinga, chinga, chinga! ¡No! ¿Por qué lo dejé ahí? El otro vato, ¿qué hizo? Nomás vi que subió, pero no hizo nada, ¿no? Pues al final creo que sí la sacó, güey. Ah, ok. No, yo fui el que la sacó de la portería. Ah, tú fuiste. Sí. No, entonces no sé qué hizo, güey. ¡Y! No me habló, no me habló. Es que háblame, háblate. Conéctate al Discord, Matthew. ¡Uy! ¡Ya, lo he ido, 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 bueno, buena, 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 mira! ¡Pásele por Charlay de aquí! Ya sabes, de Box MX. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No pude, no tenía impulso. ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me pate! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Oh! ¡La falló! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Tampoco de México y debería de cambiarse de equipo. Dile, cámbiate de equipo si quieres taquitos. Si quieres taquitos. ¡Ah! Pues mañana he probado de taquitos. Sí, verdad. En las chambas, ya ves que cuando tocaba trabajar así los sábados, sábados de taquitos, ¿verdad? Sí, sábados de taquitos, cómo no. Siempre era el camarada de que, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué van a querer? Y así a la orden. Sí, los que eran chidos. Los que eran chidos, los que eran chidos. Y luego hay otros que nomás llegan con los tacos antojando y... Sí, no invitan, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Y! ¡Ese mech es bueno! ¡Lamarse, lamarse! No sé si es Marse por Marcela, o por Marcelino, o por almamarse Lagoso. ¡Vámonos! ¡Uy, mío! ¡Dormido! ¡Gol! ¡Uy! ¡Qué bien, güey! Este fue Lagazo también. ¡Lagazo! ¡Lagazo, perro! Fue el fantasma de los God Busters, güey. Dio el poder. El bato estaba parado. Sí. Ni en cuenta, no se movió. No se movió. Dice Benjamín, agrega... Pasa... Pasa por aquí tu usuario, Benjamín. ¡Ay, güey! ¡No, no! No, no, no. Como ves, estamos bien puños, güey. Necesitamos a alguien que nos dé carrito, güey. Esta banda, mira, pro, güey. Tienes... Oye, pero si la habías alcanzado a parar, güey. Sí, al último como que recuperé mi error, güey. Pasa por aquí el usuario, Benjamín, y te agregamos. ¿Qué rollo? Sin bronca. Ah, caray, ¿quién se escuchó? Soy yo, Johnny. Para allá va. Ah, ¿qué onda, Johnny? ¿Qué rollo? Ya, 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 ya lo actualizaste, Johnny, o nada más nos emociona, güey. Ah, está fregada. No se puede actualizar, Johnny. Está bien. Oye, tienes... Es como tú. Es que nos dices que vas a jugar, güey. No juegas, güey. Cuiden, yo sé eres el coach. Ok, ok. Te lo escuché, güey. Oye, ¿tienes buen internet, Johnny? ¡Ay, güey! El vato. Esa es la... ¿Tiene fibra óptica? Porque a veces hay raza que dicen, ¡Ah, hombre! El juego lo pongo a bajar hoy para que lo pueda jugar en Navidad, güey. Es pinche easy. Es pinche easy, güey. Oye, ¿vieron lo que Total Play le empezó a hacer a la raza, güey? Que les empezó a tronar los servicios de internet. A los streamers, a los que tienen casa gaming y así. ¿Por el uso o qué? Por alto consumo, güey. Descansar en el contrato y todo. Sí, sí, sí. Te puso perro el tema. Pero, pues, según el ninja pollo, a él ya le arreglaron el pedo, güey. Que según esto fue un error. ¡Ah! Chetos. Pero está cabrón, ¿no? Que ahorita que hay más consumo de servicios de Netflix, 4K y ese pedo. Imagínate que nos quieran empezar a bloquear servicios así. Está cabrón. Ya habían, ya gente, ya había, este, ¿cómo se dice? Uy. Que ha advertido de que posiblemente eso iba a pasar. Porque muy seguramente las empresas no están preparadas para la demanda que... Y ahorita por la pandemia que todo el mundo está conectado, güey. No, y es que los servicios le proponían contratar un servicio dedicado que costaba 12 mil pesos o algo así. Y nada más 50 megas. Obviamente, digo, es un servicio dedicado, es empresarial, güey. Es un pedo y ya... No necesitas tanta velocidad para lo que quieres hacer. Exacto. No, pero a lo mejor... Pues es que son términos, güey. Porque a lo mejor dicen, pues es que... Uy. El internet es tu empresa, o sea, tú te dedicas a eso. Entonces, pues sí deberías de tener un contrato como empresa, no como usuario normal. Sí, sí, sí. Pero pues... ¡Ay, güey! No. Chingado. Dice Benjamin, mejor te agrego. Va, ahorita te paso mi... Pues es... Es aj-regio. Ahí aparece el usuario. Sí. Agrégame, Benje. Ven, agrégame. Ahorita nos salimos y te invitamos. Salimos y te invitamos para que nos... ¿Qué... ¿Qué... Diferencia tiene este modo que los nuevos? No, pues no. La verdad es que no he visto diferencia. Yo pensé... Es... Lo único que hay es el cambio de mapa. Y solo eso... ¿Cómo se llama? Esta estructura que tienen ahí para construir. Eh... De... Arriba de la partería. Es lo único. Sí, o sea, es un mapa novedoso, pero... Pues no, no es muy diferente. No es como el otro que habíamos... Este... Jugado, ¿no? Que podías... Pescarlo con picos y esas madres. Sí. Sí. A ver. Bueno, si quieres, mira... Me va a salir para que tú... Si te agregas este hombre, tú crees el... A mí ya me apareces en el grupo. No sé cómo salirme de... No, pero aquí me dice invitar jugadores, güey. Como que sí me deja. Nomás es que me llegue la invitación del buen Benja. De aquí no aguanta tanta presión como ha habido. Sí, no, no, no. Yo no tengo madera de mi vida. Me felicía, güey. Ah, yeah. Además no tengo ni madera. Tuve que comprar madera hace poco. No me hables de madera, güey. Porque soy traumado con el pinche Ross, güey. Tengo que regresar a mi casita para poner la madera y no se vaya a caer. ¿Con cuál Ross? ¿En qué casas? El Ross, el juego, el Ross nuevo, el... Bueno, el nuevo, el viejo juego que... El viejo juego que ahorita los streamers... Ah, mira, ahí está el mensajito del buen Benja. Que ahorita los streamers les pagaron para jugar y ya levantó. Ya levantó. Por fin. Después de 15, ¿cuántos siglos, no? Sí, sí, sí. Ah, chingada. Me parece, amigos de Epic, invitar... A ver, me voy a salir de... Ah, no, pues ya... ¿Todavía estás aquí conmigo en el grupo, güey? ¿Yo? Sí. Ok, bueno, ya me salí. Crear grupo. ¿Por qué no me deja a mí agregar la banda? A ver, enséñenme que estoy medio imbécil. A ver. Johnny, ilústranos, por favor. Ya, ya me invitó Benja y déjame invito aquí de... Benjamín. Invitación. Bloquear. Bloquear, denunciar. Cozo. Sí, sí, sí. Añadir como amigo de Epic, a ver. ¿Será porque... Ah, no, dice que ya está en la lista. ¿Están dos o tres ya? ¿Qué onda, Benjamín? Dale ahí un estándar informal de tres contra tres, ¿no? Ay, mira, ya me dio... Me dejó invitar. Pero si tú creaste el equipo, entonces tú tienes que... ¿Quién es el líder del equipo? Pues al parecer él, pero sí me dejó a mí buscar, güey. No sé. A lo mejor te lo pasó. Sí, a lo mejor me lo pasó. Ahí estamos. Ahí está el buen Benjamín. Bienvenido al equipo, Benjamín. Hay que dar todo por el equipo. Los goles aquí los mete Kidey, entonces tienes que darle pasos, güey. Si no le das pasos, el buen Kidey te banea. El Van Hammer, el Van Hammer. Ay, cabrón. Tan pronto no. No, 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 no. Tampoco interesante el juego. Güey, es que luego la banda se va, güey. Si esto no está como que... No es un reto, güey. La banda se va a asustar, güey. Sí, además como que ya extraño el techito que teníamos. Uy, 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 uy. Uy, ya. No hay nadie a la portería. Me voy a quedar atrás, me voy a quedar atrás yo. aquí defendiendo voy a dejar que benjamín haga todo lo más que les advierto y me dicen el manos wangas así que ya valió pedo aquí ha valido queso aquí ya vaya man pinche portero pediondo que puede significar vamos a estar tanto como el cruz azul ahi esta de rebote rebote uy ahi esta metela compadre metes al bombazo tuya ay cabrón tome donde estas esta zona uy me la ganó me la ganó me la ganó uy salvada del benjamín buena Buena, buena. Buena, Benjamin. Buena. Te estás ganando renovación de contrato el siguiente año, eh. Mira, toquecito, toquecito. Y... No, no, no. Ah, bueno. ¡Eh! ¡Vas para el otro lado, güey! Fue el lag, fue el lag. ¿Alguien vio este lagazo, este lagazo? Sí, sí. Es que está muy alto. Oye... Eh, aquí de ahí. Vi un video, güey. Y ya encontré el método para hacernos pro en Call of Duty, güey. ¿Cómo ves? Oye, el Benjamin se desconectó, güey. Ahí está. ¿En Call of Duty? Sí, en Warzone, güey. No, no, no. Pero para hacernos pro, güey. Podemos empezar a ganar mucho dinero. Ah, ok. Ok, ok. A ver, a ver. Pásame... No, pues se armó un salseo, como le llaman en internet, güey. Porque... Un streamer de España ha estado haciendo investigaciones del vato de hackeos y esas madres, güey. Ajá. Pues descubrió que varios streamers famosos, de los famosos, de los grandes y todos los que han tenido récords del mundo. Ah, ya que usaban hacks para meterse... Ah, sí, sí. Sí. Bueno, pues ahora salió que usan un router, güey. Es un router gaming de los que tienen filtrado de ciudades, de países y de IPs y ese tipo. Un VPN, eh. Sí, sí, sí. Prácticamente. Ay, güey. Perdón. Es que... Sigue la plática y se me va. Dice Benjamin que él es el mejor del ciber. Ja, 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 ja. Dile a toda la banda del ciber, Benjamin, que te... Que te vea, güey. Ah, ya va, ya va. Que te conecten a TheVoxMX, güey. Los estamos dando ventaja, güey, porque lo ideal es los últimos diez segundos darle la vuelta, güey. Esa es la manera. Oye, pues el tema es de que los vatos con eso, los pros se meten a puros lobbies donde hay gente con menos nivel, obviamente. Ajá. Y pues se hacen pinches partidazas de 40 kills y todo ese pedo, güey. Ya, ya. Como Freddy en el PUBG. Así como nosotros en el PUBG, güey. Jajajaja. Jajajaja. Jugando con bots. Ay, güey. 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 Eh, güey. Qué pedo. De repente como que se laggea gacho ese, güey. No, no, no. Soy yo que la estoy manqueando. Jajajaja. No. Bueno, ahí va, ahí va. Mira. Qué buen gol, qué buen gol. No, pues hay que conseguirnos uno de esos, güey. Hay que conseguir un routertito de esos, güey. Oye, ya si no ganamos en esos lobbies, güey, pues ya estamos. Hay que retirarnos, güey. Jajajaja. 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 Jamás de una vez nos ganaron los bots en PUBG. Jajajaja. Así es cierto, güey. Jajajaja. Güey, no me recuerdes esa vez, güey. Pues es vergonchoso. Jajajaja. Jajajaja. A la torre. ¡Despejala! ¡Ah! ¡Sácala, wiki! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, perro! ¡Ay, güey! ¡Pon la venja! ¡Este! ¡Ira el venja! ¡Ira el venja! Jajajaja. Oye, la otra vez estaban jugando Kingdom Hearts, güey. Vamos a armar un caos cuatro contra cuatro, güey. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Ay, güey! Casi la... Casi la clava el venja. Buena, buena, buena. Se le va, se le va. Se le va, se le va. ¡Y! Oye, pues todavía tenemos una deuda pendiente, güey. Mi mono del PUBG todavía está encuerado porque dijimos que hasta no ganaron una, güey. Entonces... Y tiene frío, güey. Es mi culpa, pero sí, a ver si ya... ¿Cuánto retomamos ese tema? Porque ahorita en invierno como que sí requieren... Un poquito de... ¡Ay! Se me mueve, pero bueno. Lo rebote, lo rebote. Buena. Rápido, rápido, rápido. Los últimos segundos para... Johnny, tenemos ocho segundos. ¿Cuál es la estrategia? Rápido, rápido. La estrategia es no morir en el intento. Es el Johnny como el Tuca. Todos atrás. El Tuca Mión. ¿Y a ti, Johnny, te gusta el fútbol o no, güey? No, güey. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Quieres, Cruz Azulino o qué? No, nada. Mejor miente. Mejor miente. ¡Ah! ¡Lo ganaron! Pero... ¿No es que él gane o sí? Ah, no, no es gol de ganar. No, no me acuerdo. ¿Es gol de oro? No, ¿verdad? Sí. Sí, sí es gol de oro. ¡Ah! 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 Ha bajado la calificación de Benjamin porque no nos pido ganar. Dice, ¿a dónde le pico para jugar? ¡Jajaja! ¿Qué onda? ¿Qué onda? El César. El buen César. El buen César. Sí, está ahí en la sala César, ahí. Eh, vamos a salirnos para invitarlo, güey. Para salir al menú principal. Tiene que se meta el disco. Lo podemos invitar desde aquí, güey. No, déjame... Si ya está conectado, déjame, le doy a invitar, güey. A ver... César, conecte... No me ha aceptado la invitación, yo creo, güey. Porque no me aparece como amigo todavía. Ah, no, sí, aquí está. A mí no me aparece como amigo como tal. Se me aparece nomás que está en línea. Ya, ya lo invité. Sí, conectado. Ok. Ya lo invité, ya lo invité. Oye, no había visto el carro de Benjamín, está chido. Estamos invitando un camarada, Benjamín. Aguanta, vara, mi estimado. Dinos de dónde eres. Dice que si nos aventamos una reta, un dos contra dos. Vamos a calarnos primero contra unos enemigos, güey. Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y luego ya nos aventamos un dos contra dos, güey. Este Benjamín ya tiene... Ya quiere salseo aquí entre nosotros. Sí, sí, sí. Quiere romper a mí. Luego aquí se hacen... Se rompen amistades. De por sí. Están colgadas de un hilo. A ver, a ver. Porque ahorita ya me apareció César, lo invité. Este ahorita apareció desconectado, ¿no? Ah, no, ya apareció otra vez. Este... Pero no me aparece. Este... Le doy a invitar y ya no me aparece. Dice, amigos de Epic. Amigos de Epic, pero... Mmm... Mira, Benjamín sí me deja invitar al grupo, pero ya está en el grupo, ¿no? Pide Benjamín... Pero César no me deja, a ver. No, a mí tampoco, este... O que él nos... O que él nos invite. Y lo hacemos lo mismo que ahorita hizo Benjamin, que... Él me invitó y como que se desbloqueó, güey. Como que de repente no funciona bien. Pues sí. Sí. A ver, César, invítanos tú. Dale ahí... Este... No sé. Pícale el iconito ahí de los monitos. Dale play. Jajajaja. DJ, póngale play. Aparte... De abajo. La neta sería mucho más fácil si se conectan al Discord para poder... Entonces les digo, aquí está César, desconectado al Discord. Benjamin, si tú quieres... Si tienes Discord, aquí estamos también en el Discord, ¿eh? Ahí está la liga para que se conecten y estamos en el canal de General. Ahí estamos. Sí. Ya le mandé otra invitación a César. Sí. Está curioso porque cuando está fuera del juego, sí me deja invitarlo. Igual. Adentro no me deja invitarlo. Cuando dice que está en el menú principal, no me aparece la opción por invitarlo. Sí. Está curioso. A lo mejor está preparando su rotoneada ahí para... Impresionar. Está preparando su... 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 Aston Martin. Estoy viendo si... No... No hace alguna opción que tengamos bloqueado. Ok, ya trae, ya trae. Pero... Ay, ya está. Está transmitiendo en directo. ¿Qué onda, César? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué está transmitiendo César. Sí, es cierto. Está transmitiendo. ¿Qué le estoy viendo? Sí. Sí. A lo mejor está transmitiendo... Sí. 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 Los monitos que están abajo, güey. En la parte derecha. A ver, abajo hay dos monitos ahí. Oye, güey. Dice nivel 20, güey. Este vato nos va a partir el trasero. Sí. Invítanos a los dos, güey. Ah, ya va, ya. Ya se invito. Ándale, ahí ya me aparece su invitación. A ver. Y desde aquí, déjame invito a la otra raza. Invita... Ay, era el carrito que trae. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahora sí, vamos al campeonato, güey. Me va a dar carrito. Invita... ¿Tú lo tienes allí, a ver? Sí, ya lo invité, pero no sé si va a entrar. Ah, sí. Ya está. Vamos a irnos a un... ¡Ah, chinga! ¿No me deja? No, es que César es el líder, ¿no? Ah, sí, César. Si quieres darle informal ahí, cuatro versus cuatro en caos. Para que se arme... Remamaram. No sé. No, ¿qué estoy haciendo? Ja, ja, ja. ¿Qué dice César? Dice que no sabe qué está haciendo. Cuidado, güey. Dale caos, güey. Estoy viendo la transmisión que está haciendo en el disco. Para ver qué está explicando. Sí, ya está buscando. No, no. Yo no le mue... No le entro porque luego acá se bajan los frames. Ja, ja, ja. Lagazo. Lagazo. Uy, uy. En este mapa, en este estadio no podemos perder, eh, güey. Ja, ja, ja. Vamos de visita, vamos de visita. Ya hemos perdido antes. Ja, 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 ja. Bueno, ahora hay alguien que diga quién es el portero. Ja, ja, ja. Un todos contra todos, loco. Sí, arme. Voy a intentar agarrarse un poco más. Vámonos. Pues aquellos vatos están en la... No tienen a nadie portero tampoco, eh. Eh, no tampoco. Yo sí estoy... Ja, ja, ja. Uy. Mira, mira nomás qué bloqueo. Buena, buena. Te cubro aquí de ahí. ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Ay! Ese fue... Ese fue rebanón. Ja, ja, ja. Es que el... Me está laggeando medio raro. Se me hace que mejor dejo de... Eh, apaga el modem ese, güey. El modem para los hacks. Ja, 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 ja. Ahí va, ahí va. Se va a meter, se va a meter. Se va a meter, se va a meter. Empújala. ¡Eso! Evo el César. Entrando fuerte, César. Entrando fuerte con golecitos. Caray, se... Se salió kill. Ah, bueno, yo entré. Qué mal es ahí. Ah. Con gole... Con gole... Con golecito y música de copyright incluida. Ja, ja, ja. Ya no nos pega Facebook ya. Ya no nos pega Facebook ya. Qué onda, güey. YouTube, no me banees, por favor. ¡Uy! Ahí va el mío. ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero! ¡Me negaste el gol! No. Buena, buena, buena. Bueno, bueno. Un pa' atrás, un pa' atrás. ¡Ah! ¿Cuál es la formación que vamos a ocupar, Johnny? ¡Eh! ¡Eh! Dos arriba y dos abajo. ¡Eso! ¡4-3-3! ¡4-3-3! Y que se quede en la portería es el más de... ¡Ja, ja, ja! El gordito, el gordito en la portería. Ja, 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 ja. O en la escuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Por Gini! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué pedo, qué pedo estos vatos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Le estoy fallando, banda! ¡Le estoy fallando! Creo que esta noche... Esta noche es mi retiro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! Las rodillas ya no son lo que eran. No, la neta sí, no la mediste bien. Ya las ruedas están muy gastadas, banda. Que, por cierto, literal, sí le tuve que comprar dos llantes al carro, güey. Nos dio pinche codo. ¡Ah, la conexión se va! ¡Se va el internet! Y de aquí quita los tags, güey, no vas a perder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Estos tags nos dieron ese gol. Oye, ¿y qué onda, Johnny? ¿Entonces eres bueno en el Injustice o qué? ¿Neta? Sí. Sí. Igual que tú, como en el Dragon Ball, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero aquí arriba del promedio. ¡Ja, ja, ja! Ya, más o menos. ¡Ay, güey! ¡Yii! ¡Qué rebote tan raro, güey! ¡No, no! Definitivamente el juego está labiando, machi. ¡Uy! ¡Eso es mío! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Todos tenemos un chicharito, güey. Sí. ¡Un bonpaso! Hasta Diego Dreyfus tiene un chicharito. Ah, no. ¿O era al revés? Ya no me acuerdo. Bueno, tiene varios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Lacazo! ¡Güey! ¡Me están laggeando bien, Gacho! Sí, a mí también. ¡Ay, esa madre ya va, amor! Es que entre más gente se me hace que es... ¡Uy! Sí. Y afecta más. Sin... Sincronizar ahí los... ...pings de todos está cabrón. Ya nomás. ¡Qué salvada! Ninguno de ustedes tiene total play, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! A lo mejor es Benjamin. A ustedes. ¡Uy, uy, uy! Dale, dale. ¡Buena, Benjamin! ¡Buena! ¡Solo! ¡Solo! ¡De chilena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cristian Guardado. De luego se gusta el estreno. ¡Ah! ¡Muchas gracias a Cristian Guardado! ¡Muchas gracias! ¡A Johnny! ¡Que la está haciendo nuestro copiloto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por avisarnos, Johnny! ¡Muchas gracias por avisarnos, Johnny! ¡Predacción! ¡Predacción! Hace falta... ¡Mira! ¡Nomás! ¡Mira, toquecito! ¡Ah, caray! ¡Ah, ya se rindieron, güey! ¡Somos demasiado para ellos, güey! ¡Ahí están! ¡Ya nomás tu buen toque! ¡Ya nomás tu buen toque! ¡Habamos un equipo demasiado poderoso, güey! ¡Nos van a nerfiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias a Cristian Guardado! Y a su primo Andrés. ¡También! ¡Uy! ¡Mío, mío, mío! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Uy! ¡Con eso todavía no, hombre! ¡No le calculo los vuelos aquí! ¡Ah! ¡Me la quitó! ¡Pero en mis buenos tiempos volaba, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Volaba con un churro y a mota! ¡Ay! ¡Molestando al Ben! ¡Ay! ¡El problema era las caídas! ¡Molestando al Benjamín! ¡Vamos a jugar a molestar a Benjamín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cómo le bloquea! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, salvadón! ¡Buena, con una! ¡Uy! ¡Oye, el Benjamín la sacó quién sabe cómo, güey! ¡Ya no supo! ¡Hasta ahorita no he podido hacer el brinco para atrás, güey! Todavía no me sabe... ¡Ojores, Benjamín! ¡Ojores! ¡Ojores! ¡Tú, que en la canción! ¡Eh! ¡Y! ¡Me lo ganó, me lo ganó, me lo ganó! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Pasen para Benjamín! ¡Va a llegar Benjamín a meter el gol! ¡¿Qué te dije?! ¡Mira nomás, papá! ¡Es como el Pony Ruiz y Jerez Borghetti, güey! Yo nomas pongo el balón arriba, y ya el vato que mide dos metros que mete el gol, wey. Parecen hermanos. Todos van por Kide y a la primera directamente, no sé por qué. De verdad, ahí hay odio, wey. Mira nomás qué pase. Una hermosa es Kide que lo quieren a él, no manches. Uy, buena Kide, buena, buena. Buena, buena, wey. Ya hiciste mi trabajo, wey, ya me voy. Como tú hiciste Mac, mi trabajo aquí está hecho, chingas, no hiciste nada. Voy a mi... ¿Para esto? ¿A dónde le vas? ¡No! Entre los dos nos dimos bola. Esto fue César, wey. Sí, 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 mira. Se ha querido meter gol así, no lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. Y luego el vende, Benjamin y yo acá, haciéndonos mensos entre los dos. No, no, no. Pero sí, este gol va cargado para pensar. Y te uso. Ay, wey. Te lo vamos a rebajar de la nómina. No, llega... Ay, wey, ahora me pasé de galletas. No, eh, vato, vas para el otro lado. No, no, no. Ah, sí es cierto. Uy. Oye, tu madre, vete. Os lo menos en casa. Ay, sí la sacó, wey. No. Qué chuña. Eh, no, no pueden meternos 3 goles en 33 segundos, eh. Ya parece copa comprada. Ojalá, pues mira, tenemos el color del cubo azul, así que no me confiaría mucho. Despiértete, despiértete, que está ahí parado. Ah, la pinta, ¿vieron la pinta? Era para que Benjamin llegara. Ya, esto está ganado muchachos. ¡Eh, perro, perro! ¡Róbaselo, robaselo! ¡Robado! Esa es mi especialidad. Es que César, hay que respetar las jerarquías aquí. No se puede lucir más que uno de nosotros. Se robó la kill, Kide. Se robó la kill, se robó la kill. ¡Uy, qué gol, papá! ¡Eh, no era mío! ¡Te robó la kill! Según yo le pegué yo, pero bueno, está bien. Tiro de los hermanos Corioto, pero nomás se puede contar el gol a una persona. ¿Qué dijo que le hables a Alvaro? ¡Quiero revisión! Buena, 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 se acaba, se acaba, se acaba. ¡Que no caiga! Estuvieron bien. ¿Por qué me ponen a mí esta mano atrás? Fueron contrataciones de lujo, fueron contrataciones de lujo, entonces la FIFA nos va a bloquear como al PSG, güey, por andar gastando más dinero de lo normal. ¿Más de qué tenemos? ¡Ah, quieren revanches! ¡Eh, no manches! ¡Tu ping está bien alto, güey! ¡200 cigarros, güey! Yo no veo... Yo mi ping lo veo en 70, güey. Ah, no, es que ahorita aparecía en 200. Pero ya había bajado. Ya bajó. ¡Ay, no! Fue un buen debut, güey. Yo creo que hasta aquí podemos dejar el stream, ¿no? ¿Nos vamos como campeones, onda? ¿Hasta aquí? Ya, ya. Ya quiero estar feliz, ya. Ya se quiere ir. Vamos a ver que... Es así porque mañana me puse a levantar temprano. Ah, no. ¿Cómo que te tienes que levantar temprano, güey? Mira, te tengo un truco, güey. Si no te acuestas a dormir, no es necesario levantarse temprano, güey. Nomás te vas. ¿Dónde tengas que ir? Buen punto, buen punto. Buen punto. Ay, güey. Ya empezó. ¿Por qué puedo mover el carro? Tienen otra vez... Tres rebanadas, güey. Uy, el otro equipo se... No se completa, no se completa. No apagó el arbitraje. Ya, 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 ya. Se trajeron a unos ahí del mercado, ¿no? Típico que le prestas al... 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 Al cholillo que está ahí en la orilla y le prestas unos tachones, ¿no? Eh, compa. Echa, no se paro, no. Je, 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 je. Uy, uy, uy. Ponte, César. Ponte, mira. Toquecito. Mira. Ay, güey. Toquecito la mandé hasta el otro lado del campo. Sí. Así les pones al centro a ellos, güey. Ah, la torre. Este dato sí le arma, güey. Le alcanzó a pegar. Entonces, cuando menos la arma más que yo. Uy, uy. Sí, la arma más que yo. Sí, definitivo. Así pega el tiro. Ay, era el César, mira. Oh, el Messi. El Messi. El Messi mexicano. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Mira nomás, qué rebanón. Mira nomás, mira nomás. Y el César nomás viéndolo, güey. Apenado, güey. Apenado, güey. Apenado, güey. Me imagino a Ronaldo, güey. Viendo un pinche juego de la liga mexicana. Uy, me pasé. Perdón, equipo. Perdón. Este gol me lo adjudico yo, güey. Si hubiera mi partido, hubieran visto cómo nomás me les quedé viendo. No, estuvo cerca, estuvo cerca. Casi la saco, güey. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Te voy a ver a alguien sentado en el chat ahí. Güey, 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 güey. Gol, 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 gol. Ah, mira, güey. ¿Cómo lo casas esa? Ahora no. Ah, güey. Se me hace que... Tiene instinto goleador, güey. Se me hace que vamos a cambiar al capitán, güey. Sí, sí. Queda y fuera. Ah, güey. Ay, yo era el capitán. Jajaja. 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 Qué mal. Bah, bah, bah. Yo de aquí los veo, de aquí los veo. Uy, ya veo. Es el ping, güey. Es el ping, güey. Es el ping, güey. Ay, güey. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Para adelante, güey. Pensé que había que cruzar en diagonal el campo, güey. Jajaja. Bien. Uy, se están quitando unos los otros. Uy, el equipo... Sí, faltaba uno nomás. El equipo naranja no se... No se encuentra en el campo, Wanda. Ah, la perra. Ni el azul. Ya no más. Qué rescate, eh. Está ahí. Mira nomás. Toquecito. Ahí viene César. Uy. Ah, la torre. Ah, era el Kidei. Le tiró una. Jajaja. Oye, no. Yo no quiero decir nada, pero Benjamín como que está desaparecido en el partido, güey. Hay que cambiarlo. Cambio, cambio. Ya está cansado. Uy, qué buena. Entra el güey de la banca. Ah, la torre. El Kidei. El al güey, mira nomás. Remotito para lanzar. Remotito para lanzar. ¡Toquecito! ¡Malo! ¡BG! Ay, cabrona que baja. Uy. Uy. Oye, ¿ya no alcancé a escuchar o Siri dijo el güey en Johnny a qué equipo le va? No, no dije nada. No, no dije nada. No, no dijiste. No lo dije nada. No lo dije nada. ¿No quisiste decir? Entiendes. ¿Qué secreto? Bueno. Hay algo que sí le va a acuerdos. Es peor que irle a América, güey. Porque… ¡Aaah! ¡Está acá! ¡Está acá! Y yo nada más viendo acá defendiéndome, güey. Porque el Wanky Day le va a los colibrís, a los poderosos colibrís. ¿De dónde eran los colibrís? ¿De dónde eran? Del campo, ¿no? Del campo, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ese estadio, güey? Que podía, era un pinche estadio todo chiquillo que... Que una reja y un río pasaba atrás al lado, güey. Y podía volar el balón y todo ese pedo. Sí, los balones tenían que estar en el río. ¡Uy, mira nomás! Y... Esto fue pase... Tiro a gol, eh. Tiro a muerte, güey. Eh, güey. No puede ser que nos estén ganando, güey. Es que esa es la técnica. ¡Nada! Tengo que pensar que van a ganar. ¡Meten ahí! ¡Eh, carro, bolote! ¡Vámonos! ¿Qué tal la pinta? ¡Uy! ¡Ay! Qué bueno que no me están viendo en la cámara, güey. Porque dribstreo aquí en mi silla también. ¡Ja, ja, ja! Es lemos, ¿eh? Ah, buena, buena. Aquí de ahí, buena, aquí de ahí. ¡Uy! ¡El Benjamín! ¡El Benjamín! ¡Se reivindica! ¡Mira nomás! ¡Uy! ¡La quiso hacer de sexto año! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me pasaron ahí! ¡No, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Pon la Benjamín! ¡Ya, pula! ¡Y! ¡Ya, pula! ¡Ah, la torre! ¡Noooo! ¡Hijo de eso! ¡Otro! ¡Ya volvió calavera! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡Ah, ya! ¡Hijo de eso! ¡Querían ir victoriosos y ahorita le están pasando! ¡Tres, tres! ¡Tres! ¡Estábamos ahí todos y nadie pudo sacarlas de ni pedo! ¡Los tres nos pasaron volando! ¡Ay, güey! ¡Nos van a meter a otro! ¡Chispa, chingada! ¡Ah, no, Fren! ¡Nah, güey! ¡Eso fue! ¡Nah! ¡Eso sí culpo! ¡Un tiro imposible, güey! ¡Eso sí culpo a los hacks! ¡Sí! ¡Una que dejó a Irán y ya fue! ¡Nipex! Yo creo que hay que correr al técnico, güey. Eh, sí, ¿verdad? Ya llevó lo que podía. Hay que cambiarlo, güey. No, yo la verdad es que quiero revancha, güey. ¡Ay! Quiero revancha. Eh, la neta no trae nada, güey. A nosotros tampoco es el problema. Oye, dijiste que era nivel, nivel 20. Nosotros somos... Yo soy nivel 26, güey. Estoy más mambo que nada. ¡Ah, chispa! Yo soy nivel 2. Nah, bueno, ahorita yo vi un... Al menos yo no tengo excusa. Eh, yo sí tengo excusa. Yo soy nivel 2, así que no... Eh, no, mira, es el ping que tienen ellos, güey. Están en más de 200, güey. Es el truco del ping. ¿Qué truco del ping, güey? Oye, dale, dale, ¿listo? Ah, chingada. Le di revancha, güey, pero bueno. Sí, es que le diste revancha, pero ahí revanché en ustedes y yo me voy. Sí. Oye, que de ahí vas a jugar el nuevo que va a salir el 28 de enero, el Medium en Game Pass. ¿Va a estar en Game Pass? Sí, sí, sí. ¿De nuevo? Ok, pues puede ser que sí. Casi no he visto mucho, pero se ve más o menos, ¿no? Está con madre, güey. O sea, la dinámica, no sé si... Bueno, dices que no has visto mucho, pero hay... O sea, vi poquito que supone que viajas entre dos mundos. Pero se van a renderizar los dos mundos al mismo tiempo, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Como pantalla dividida, ¿eh? Sí. Esa es la cosa. Eso es lo que se ve, se ve matado, güey. A mí me llamó mucho la atención el estilo. No sé, güey. Si... Uy. Si los seguidores quieren o puede. Si los seguidores permiten algo, lo hacen. ¿Cómo, Johnny? Cuando te recomiendan algo, lo dejas pasar hasta que... ...te tocó restringar. Uy, 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 uy. Se fue a tocar... ...y directamente. ¡No! Uy... Pobre Benjamin va a decir para... ...¿Para dónde juegan estos, güey? ¡Mira nomás el gol! ¡Mira nomás el gol! ¡Mira nomás el gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! No, estos matos son pros, güey. Yo no juego, güey. Ah, ya está. Ya son haggers, ya. Yo no... Yo no juego con pros, güey. Dime. Desconecto el cable, güey. ¡Uy! ¡Venganza! Güey, el Chile me marcó el gol como... ...dos segundos después de que vi que entró la bola, güey. ¡Pinche lag! Exacto. Ahí se... ...repeticiones. Ah, pero qué golazo, güey, qué golazo. No acostumbro a decirlo, güey. Yo pensé que ibas a decir... ¡San bombazo! Así... Oiga, este... ...el Game Pass sigue estando a 10 pesos, güey. No sé. Mmm... Creo que... No, yo ni salgo. Yo compré el Game Pass en diciembre a 10. Esos los tres meses. ¡Ay, güey! ¿Quieres que te presta mi cuenta? Bueno. Este... ¡Ay, la cagué! No sabes que agregaron el... ...el juego este de Skull Pigrim. No, no lo agregaron, güey. Ya lo chequeé. De hecho, no está en... ¿En Steam? Sí, en... 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 Sí, en Epic. En... En Steam no está, güey. Es Epic, Ubisoft... Nada más. Creo. Ah, carajo. Yo pensé que se iba a estar en Steam. Doscientos setenta pesos cuestan. En... 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 Bueno, perdón. Yo lo vi en Epic. Ah, sí. De hecho, ahorita que entré para... Para esta margen. ¡Uy! ¡Ay, güey! Me comí a Messi, pero me falló. ¡Ah! Lo vomité. ¡Era nomás! ¡Ah! ¡Felísimo! Me comí a Messi y la terminé como el Quintan Ramírez. Ahí va, ahí va. Johnny. Dime. Ya se acabó de... Comenzar su Rocket League. Ok, 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 ok. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ah, esta fregadera va a tardar ya, chico. ¡Ah, la madre! ¿Qué tienes, Johnny? ¿Quién es ahí arriba? 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 Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa es la... ¡No! ¿Por qué nadie la tocó? ¡Qué diablos! ¡No, no, 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 no! Esa sí estuvo... Esa sí estuvo... Esa sí estuvo el del Chample, güey. Ah, vea. Estas jugadas son un volado, güey. Yo brinco y Dios dirá, güey. Sí. Que sea lo que Dios quiera. El Benjamin ya está tirando la toalla, güey. No se mueve. Sí. Ya. Ya lo perdimos, ya. O ya lo desconectaron del Ciber, güey. Échale otra ficha. Otro 15 pesos por hora. Ay, güey. No, se nos está volteando, banda. Se nos está volteando. Hay que... Se nos está volteando. La tomate y la perejila. No, no, no. El partido no se nos puede ir así. Falta liderazgo en la dirección técnica, pero... El capitán también. El capitán también. Los jugadores tienen que rescatar esto. Entonces aquí se ponen el capitán a Tiki porque ya ves como te ponen. No, no, no. Ya no más te va uno y empiezan a hacerlo que los va a subir. Sí, verdad. No, 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 no. Eso... Ah, la torre. Se enojaron los vatos. Se nos pusieron rojo estos ya. Eh, güey. ¿Por qué saltó hasta allá? Pinche lag, pinche lag. Buena. Eh, van para el otro lado, compadre. No lo hagas, compa, no lo hagas. Tenemos un minuto, tenemos un minuto para ganar. Como el programa de Marco Antonio y Regil. Echa el dolor, echa el dolor. Tenemos un minuto para defender. Uy, salvada. Ya no pude hacer más, ya no pude hacer nada más. Ustedes tienen que hacer el resto, muchachito. Ey, Benjamin, Benjamin, no. Ay, no. Se fue Kinei, no. No. Uy, ay, ay, ay. Buarrida salvadora, en la línea. Ya sí. No, doctor. Lo destruí, lo destruí. Bueno, no me voy. Me va a volver con aquí. O sea, esta cosa se me está apagando. Hay que regreso en un momento. Va, va, va. Ándale, dale, Jenny. Sin miedo al éxito. Era nomás que pinta. Era para que todos se fueran, pero no se fueron. Ahí va. No hay segundos. Esa es la de nosotros. Ahí va el empate. Ahí va el empate. Ahí va el empate, banda. Ahí va el empate. Que no caiga. Que no caiga. No. No puede ser. Benjamin, no. No. Este día no estamos dando lo mejor de nosotros. Créeme que jugamos mejor, eh. Y cómo no. Y lo digo por los demás. Ay, qué lindo. No, no, no. El equipo está flaqueando, güey. Este. En el global, ¿cómo cuánto vamos, güey? Vamos perdiendo como 8-0. Ok. O sea, todavía la podemos salvar, güey. Todavía, todavía. Yo creo que sí, sí se puede, sí se puede. Ahí caí. Es que no nos ha tocado el mapa ese que es así de oriente, güey. El asiático. El asiático, sí, cierto, güey. Pero es el que... Para sentirnos más cómodos, güey. Sí. Vámonos. Vamos a jugar hasta que... A perder hasta que nos pongan con bots. Jajajaja. Prende el ultretinto, ándale. No, no. El Dragon Ball Z ya lo jugué ya. Ay, güey. No, nada más, préndelo. No lo juegues. No, nada más. Uy, uy, uy. Uy, uy. Hey. Soy yo, güey. Es que también está muy loco todo el montón de gente que estamos aquí. Sí. Parte también es eso pero... Tira. No, oj. Fue el pasado. Ay, güey. Sí, hay varios que no debimos haber perdido. Ah, pensé que iba a ir Benjamin por el balón, pero se fue. Estoy esperando que alguien se... Ah, la torre. De hecho, se me pasó positivo preguntar si ibas a comprarle el Scott Pilgrim. Tiene hasta cuatro jugadores. Sí, pues tenía la esperanza de que lo pusieran en Game Pass. Yo también, pensé que así como el Street for Fresh y el Batetops que vi eso es ahí. Sí. Pues no sé, igual si quieres lo platicamos a lo mejor y... Para jugarlo a lo mejor en un stream, ¿no? Sí, es que luego me va a doler el codo si luego lo ponen gratis en algún lado. Sí, es que ese es el problema. ¡Míralo! Eso. Sí, eso es el problema. Es que la neta es que sí... No sé, pero exactamente lo que ya estaba viendo la biblioteca del Game Pass. Sí. Y hay tantos juegos, pero como que ninguno me da ganas de jugar. Sí. Esa época del año en el que no se me antoja nada. Fíjate que yo me pasó en diciembre también. Y... Me compré el The Hunter, güey. ¿Sí lo has jugado de Call of the Wild? No, no lo he jugado, pero eso es chulo bien. Y también, así como que terapéutico, güey. Te vas tranquilo a cazar, perseguir la presa. No tan estresante y demandante. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya anda Johnny por aquí? Sí, anda aquí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Este no has hecho video de ese? No, todavía no. No, todavía no he hecho video. Sí, lo he pensado, pero luego también compré el Dragon Ball y... ...porque estaba barato y también no estuve jugando. Ah, pues es que tiene más appeal. Uy, pinta. Güey, la verdad es que no me estoy concentrando para nada, güey. No, ni yo. Como que el cotorreo te está distrayendo. Ay, y mucho, mira. Uy, que nomás estoy viendo que se están moviendo las cosas y no estoy reaccionando a nada. Eh, pero no, ya, 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 hay que aplicarnos, güey, si no se nos va a enojar César y Benjamín. Sí, iban a decir, no, estos cabrones. No, ya, 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 vamos. Que vean nuestro poder, que vean nuestro poder. Sacan el otro instinto. Que vean por qué los presidentes de Estados Unidos ya no juegan con nosotros, güey. Le ganamos a Obama, a Benjamin Franklin. ¿Ahora a quién? A el Trumpano, güey. A Biden. El Trumpano es que así quema el Capitolio, güey, por ser enojado con nosotros. Por eso ayudar. Sí. Es lo que no saben, que la protesta fue más bien por haber perdido en el Rocket League. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. La va a poner, la va a poner. ¿Quién me va a pegar? ¿Quién me va a pegar? Ahí, 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 ahí. Uy. Uy. Uy, me voy a encontrar el mejor. Uy, me voy a encontrar el mejor. Ah, la ha chingado. No, la fue al otro lado. Uy, otra vez. Ay, es que. Ya nos pusieron por los Throws, güey. A mí se me hace. Es que, ya ve, por tener niveles tan altos. Yo por eso me quedo a nivel 2, güey. Cálmese, cálmese. Ahí va, ahí va, ahí va. Perdón si escucharon esa estática, pero el stream de César está totalmente... ...cabro. Ok, ok. Sí, de repente lo escuché, escuché eco de mi voz. Sí, sí. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Golecito, golecito, golecito. Buena, buena. César, ya levantó el lucrativo también. Ahora sí, un minuto. Un minuto tenemos, empatamos el partido en el segundo número 3. Y luego, en tiempo extra, en el despeje, ganamos. Igual yo le gané. De gran plan. Un minuto extraño. Uy, buena, buena, buena tú. Ay, cabrón. Ah, no me la pongan así por arriba. Ay, güey, la tele. Güey, como jugador de PUBG, soy un tremendo jugador de Rocket League también. No. Eso, eso, empujoncito, empujoncito. No, no funciona. Empujoncito aquí de ahí, empujoncito aquí de ahí. No. No, no. Ahí va el rebote, ahí va el rebote. Ahí va el gol. Ahí va el gol. Ahí va el gol. Ahí va el gol. No. No, no. No, no. El para el otro lado. No puede ser. Estamos en una racha perdedora. Iniciaron ganando Y ahorita nos está llevando Las pegadas Tenemos que ganar uno de perdida No puede perder No trae nada en el moral Aquí nos mandó una notificación Una notificación de Benjamín Que me invitó a un equipo Ya los quiere correr Vio quién era el que le estaba cagando menos Y lo invitó por separado A ver si se quieren pasar a mi canal De Twitch Ahí si somos pros Está vibrando el teléfono Ah si Ya 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 Oigan Valda Ya no hemos dicho nada Pero todavía tenemos los regalos No creen que los sea abierto Próximamente ahí estaremos diciendo Cómo Cómo vamos a darlos Yo pensé que ya te hubieras ¿A dónde pueden pasar a depositar? ¿A dónde pueden pasar a depositar? ¿A dónde pueden pasar a depositar? ¿Los regalos de Día de Niño? No, no, no De todo lo que está ahí, Jonny ¿Cuál está más chido, de los que viste que traemos ahí de los regalos para la banda? Pues los más chidos son los Funkos Esos son más peces Sí El Funko ese de Game of Thrones De Game of Thrones Sí, exacto Está chido, está chido Está chido Ay, güey Uy, es que queríamos que tú la despejaras Es como los supercampeones, güey ¿No has visto que hacen una superjugada secreta donde todo el mundo se sorprende? Porque la dan para atrás y resulta que el disparo lo va a hacer el portero, güey De media cancha Y todos de como que ¡No, imposible! Y el Benky Price ahí preparándose ¡Eh! Ay, güey, ahí te viene toda la marea naranja ¿Qué pedo? Sí, sí ¡Sécala! ¡No, cabrón! Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¡No, para allá! ¡No, güey! Ya está el otro equipo De Benjamin me empujó para ganarme el turbo Pero ganaste bien No se dio cuenta de quién sabe jugar, güey Sí, sí, sí Sí, como que aquí Ay, güey Se sintió así como que ¡Quito a ti abuelo! Güey, es que había salido, güey No, no es mentira Tengo problemas de lag Lo pueden ver ahí en mi pantalla en el stream, eh Yo nomás digo Que luego no digan ¡No, es que LAL no la arma! No, digo, sí, pero también También el lag está cabrón ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esta qué onda? ¿Dónde están los demás? No, güey, este pedo ya es mental, güey Necesitamos una bruja, güey O traigan a John Milton Al Diego Drake, pues, güey Nomás cuidan a sus señoras Es que, es que, ¿sabes qué? El problema es el azul, güey Es el color, güey El problema es el azul, güey ¡Ey, de hecho ya se están metidos! ¡Ey, güey! ¿Pero qué pedo? Todos los rebotes parece que se van a meter, güey Güey, ya se salió Benham, ¿no? Sí, ya dijo Estos van a ser muy matos, güey Como que ya le dio pena, ¿no? No, no Alguien abrió un tecate, güey Hasta que lo oí Uy ¿Tú cómo sabes que es tecate? Se oye, se oye ¿Quién va a apoyar ahí? ¡Vean! ¿Qué está haciendo? Es que estaba esperando que el bot Me tire al polvo, güey ¡Ah, güey! Cambio, cambio, güey ¡Cambio de portero! ¡Cambio de portero! ¿Qué pasó, Benham? ¿Te salió del stream del internet o algo? ¿Ya no está en el chat? No, estaba... No, ya no está ¡Ay, güey! Yo me cago acá de portero, güey Bueno, dale Ah, no, pues ya... Ya se quedó el bot Se quedó aquí parado, güey ¡No se mueve! ¡Ay, güey! ¡Ay, no, 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 no! Güey, definitivamente Cuando hay que streamear Rocket League Tengo que prenderlo unos... Y jugar una semana completa Antes de streamearlo, güey Mira nomás, no A la pinta, a la pinta Salió el bot otra vez ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Buena, buena, kid! ¡Buena! ¡Ah, la fallé! ¡Ya me di cuenta! Nada Oye, el bot ha cambiado como tres veces de nombre, güey ¡Qué pedo! No sé decir No sé decir No sé decir ¡Qué pedo! ¡Ah, inventé que sí le iban a pegar! ¡Oh, el bot! ¡Gol! ¡Del bot! ¡Qué pedo! ¡Este bot fue controlado desde su casa por Mark Zuckerberg! Mark, muchas gracias por ese gol Es el bot alfa, güey Es el bot alfa Es el que nos ganó en el popi ¡Ay, güey! ¡Buena! Mira nomás que salvada ¡Qué buena! Porque ya le iba a meter yo ¡Uy! Ya se me fue ¡Uy! ¡Se fueron todos! ¡Vámonos! Güey, qué mal despeque, güey O sea Como dicen Nunca despejes el centro, güey ¡Ah! Y, Jonny, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es un buen juego ahorita para streamear? ¿Ahorita cuál sería tu sub-sen? No, 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 o sea Tú algún juego que dices Oye, estaría chido streamear este juego O sea Pues Como ahorita estuviste con el tema del Injustice y todo, ¿no? Pero diría que estaría bien para que empezar Sí ¡Ay, cabrón! O sea La historia y las decisiones están chidas, la verdad Sí El Injustice no me gustó Está, está bueno A ver, le voy a dar al salir para ver si fue error de que se salió el buen Benjamin El buen Benjamin Button Y ya no trae No, pero, pero, pero Cristo Y aquí de El Metal Metal Gear Y de ahí nos dejo el Metal Gear, si es cierto Ya lo sé Ya te lo vas a acabar, ¿no? No, me acuerdo, wey Oye, así como Así que Johnny se acuerda más que yo Uy, no, no me parece Ah, no, la invitación que me mandó es para nada más para amigos, wey Pero no me invitó para juegos Ah, no, no No, ya se salió, wey, ya se salió Hay que darle Ah, bueno, pues César Pues él es el que tiene el control, wey César, ponle de 3 de 3 3 contra 3 Quiero, quiero iniciar un Minecraft Un Minecraft, pero Pero con subs ¿Tú le entras, Johnny? ¿Tú juegas Minecraft? No sé, nunca te he preguntado Yo no, no Eh, yo no sé Para ver si Si regresa el buen Johan Dios Y el buen Ariel De por si a Johan no lo hemos visto Como no se ha hecho stream de Minecraft No se ha hecho pesante Sí, sí, sí O sea, pero Pero sí quiero Sí como que Que todos Que todos O sea, como lo que hacíamos O sea, que No sacar nada Del inventario Ni nada O sea, no Va a ser un mundo nuevo Y empezar a chingarle Nada más que estoy Viendo Para hacerlo en el server Para que puedan avanzar Mientras No estamos haciendo stream ¿Verdad? Bueno Pero hay que checarlo Ya ve Uy, qué bol Si me salgo de box Renuncio Y luego me pongo como sub ¿Me puedes invitar? No, tú estás invitado O sea, todo el equipo De The Box MX Está invitado Yo decía de Ahora sí abrirlo A la raza de los sub Que quieran jugar Tú sabes Tú estás incluido Estás incluido Eres un dios Entre... ¡Ay, cabrón! Yo la iba a sacar César Este, ahí Fíjate Ahí me la quitó César Mira Quide y la dio Para atrás Y yo la iba a despejar Y César me la quitó No, güey Jajaja 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 Los goles, güey Nomás que... Sacsicabón de nuestro lado Jajaja Ahí güey No le piqué el... ¡Ah, cabrón! No le piqué el de correr Jajaja 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 Buena, buena, buena 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 Uy, me pase, me pase Buena, 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 buena Jajaja Jajaja Ah, el mensajito, el mensajito Jajaja Me sacaste un pedo más que el Nemesis, güey Jajaja Nooo Nooo, público Sí Vamos, vamos, vamos Samuel la va a regar, mira La va a centrar, la va a centrar, la va a centrar, la va a centrar, la va a centrar La va a centrar, la va a centrar, la va a centrar ¡Uy! La fallamos todos No manches Ahora sí le iba a atinar y me movió Buena, 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 buena Buena, buena, bueno No, estoy ya pa' largo Uy, no, me la bombeo, güey Sí Mata Eh, ¿será este el fin del hombre araña, muchachos? ¿Podrá el equipo de The Box Mx ganar por fin un partido? Podrá empatar Podrá ganar Podrá empatar si quiera Descúbralo Inmediatamente Descúbralo Va a ser un disparos, protería, güey Una chilena ahí, bien bonito Vámonos Eso, Elky Day volando, güey Portero volador Mira nomás que pase Ah, la torre Uy Yo no quería hacerlo, banda No quería hacerlo, en serio Pero ha llegado el momento de encender el ultra instinto, eh ¿Te vas a salir de la partida? Jajaja Al TF4, vámonos al Poppy Jajaja Mira nomás Ahí va, ahí va Jajaja Qué pedo No, tienes pa'l otro lado, güey Jajaja 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 Esta madre, ya vale Ya se prendió la hueva Jajaja Ay, cabrón Esto se va a descontrolar Ay, cabrón Mira, yo me estoy peleando con un vato Yo me estoy peleando aquí con un vato Yo me estoy peleando Que el vato quiera, güey Uy, qué buena Qué buena Qué buena No No, macho Uy, me la ganó otra vez Pataya Güey, nadie la tocó, güey Ni él ni yo, güey No, macho Ay, no Eso Eso, pelea de mancos Pelea de mancos Taira Un gol en dos minutos Güey, ahorita estuvimos igual, ¿no? Jajaja Bueno Un gol en dos minutos si podemos defender, ¿no? Vamos, 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 vamos Uy, uy, buena Este es mío, este es mío Ahí va Ya nomás Yyyy, era fácil para hacer esta luz Pero esta vez No se lo esperaba Uy, este es mío Ay, cabrón Sácalo, sácalo, sácalo Uy, no, me fui otra vez Mío, 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 mío No 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 Pelea de mancos, pelea de mancos Mira Ay wereen que holazo Esa fue de taquito, perro Esa fue de taquito Qué buen gol en edecer, mira Mira Ay canijo Yo lo que quisiera es que me explicara a ver si realmente sabe lo que hice Jajajaja ¡Oh, qué pinta! ¿Cómo le hiciste para saltar así? Con el tubo. O sea, pero saltaste por encima del balón y César le pegó. Ya ni supe cómo estuvo el pedo. César le pegó y cuando yo iba cayendo me pegó a mí el balón. ¡No! ¡Hombre! Eh, güey, ahorita creo que he metido como un gol en todo el stream. ¿Quién es el que más golea aquí, güey? ¡Ah! El César es el que nos está carriando. El César es el que nos está carriando. Se me hace que he metido más goles con un pack a favor. Carriando entre comillas, güey, porque tampoco es así como que se haya cargado el equipo a la hombra. Es que es como Messi, güey. No puede con todo. No puede con todo, güey. Agua, 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 agua. ¡Ingue, su madre! ¿Cómo le hicieron? Uy, ¿viste? Despeje doble, güey. Yo le iba a meter la portería y César la sacó. ¡Ah, la chingada! ¡No! ¡Uy, qué suerte, güey! ¡Cata! Güey, pero ¿cómo la sacó, güey? ¡No! ¡Ah, la chingada! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Madrela! ¡Uy, no! ¡No, no! No puede ser que estemos tan tan mancos, güey. Nomás ganamos una, yo creo. El recuento de los daños. A ellos sí les podemos ganar también, güey, no, es que... Mira, 132 y 112 de ping. Te digo, güey, es el truco del ping. A ver, Joni, ponte a transmitir tú también en el disco para ver si nos sube el ping. Tienen el router hackeado, güey. Y los mancos que les tocaron todos nosotros. Bueno, bueno, bueno. No, ya, ya, ya. Ya estoy jugando en serio, güey. Ya nomás. Perdón, César. Buena. Mira qué vuelo, qué vuelo, güey. Como abuelita en bicicleta. Uy, me... Eh, me golpeó. Ay, güey, me pagó su lado. Ay, no, no, no. Qué buen reba, güey. Mira. No, pero todos le estábamos dando vueltas al balón, güey. Merecemos perro cuando se quiere acostar, güey, persiguiendo su cola, güey. No, 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 no. No, no, no. Tengo como medio sin tocar un control, pero no, güey. No, no, no. La fallé del juego. No, este es el reba, güey. Ahí está, ahí está. Eh... Eh... De más de que... Hay que dejar que César juegue solo, güey. Y no más... No, 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 no. Vamos atrás, güey. Eh, pero mira cómo le ayudó. A mí... A mí me la sacan de la línea, güey. Y al César le... Le hacen automóales. Claro, dejas. Jeje. 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 Oye, güey, ¿has pensado que a lo mejor César no está jugando, a lo mejor le pasó el control a su carnal o tiene hermanos, güey? Jeje. 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 Tiene una hermana menor que él, a lo mejor su hermanillo es la que me está haciendo el parque. Pero está carriando a alguien. Dando carri, dando carri. Como el Orbelín Pineda de la chiva, si era el Orbelín, no me acuerdo quién, que su novia le gana en el FIFA, güey. Jeje. 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 Estaban subiendo unas historias, donde la novia le ganaba, güey, en el FIFA. Deberían de contratar los chivas, güey. Ay, güey. Es lo de que parece ser que nomás hay dos equipos en el FIFA, güey. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, de verdad. La Liga Femenil, un torneo en donde la final se juega Tigre Rayada, güey. Sí. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Es mía, mía, mía. Mira, no más. Es mía, de aquí. Es mía aquí. De aquí, al infinito, papá. Eso. Eso. Me dieron una asistencia en eso, no. Jajajaja. Ahí, el rebote, era el rebote, güey. Yo no quiero decir nada, güey, pero ya me puse en modo serio, güey. Ok, fútbol. Ok, fútbol. Ok, ok, ok. Buena, mira, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, mira. Mira, 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 mira. Ihhh, jesumare. Vámonos. Ahí va el rebote, mira. Ahí va, aquí va a caer. Aquí la voy a poner. Buena, 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 buena. Mira nomás. Ihhh, no cayó, no cayó. Buena, aquí de ahí, buena, aquí de ahí. Ese es mi ídolo, ese es mi ídolo. Ya nomás. Uy. Uy, los dos estaban bien atrás. Sí. Sí, es que nos quedamos de porteros, güey. Vimos ahí como que muy desamparada la portería. ¡Ah, la torre! Ya se me quedó. Me quedé sin turbo. Era nomás. Modo serio, papá. Modo serio. Modo serio. No, es que no se le acabe. Que no se le acabe. El Jhonny está tomando chela ahorita porque si no se te nos va. Que no sea como los juegos de pelea que tiene la barrita del super y luego se te acaba. Y luego se te acaba. Uy, uy, uy. Vamos, vamos, equipo. ¿Para qué te regresas si tú eres el que estás delantero? Es para desconcentrar la defensa, güey. No saben dónde estamos, güey. Es para hacerle la finta ahí, güey. ¡Se vuelve! ¡Ay, güey! ¡Nos vimos todos! ¡Ay, cabrón! ¡Buena! Se la quitaron entre los dos. Al estilo de nosotros. ¡Jajaja! ¡Meg me haces! ¡Porque perdon más el introchismo! ¡Mira nomás! ¡Qué salvada! La salvé de las manos de Kiday. ¡Jajaja! ¡Uy, el César poniendo un pase! ¡El sombrerito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Loco, güey! ¡El portero! ¡El portero! ¡Portero ambulante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te acuerdas cuando te dieron las retas? ¡Eh! ¡Portero ambulante! ¡Jajaja! ¡Ah! Pero el César hizo un tackle, güey, para defender al coreback. ¡Eh! ¡Que no se vaya la red! ¡Uy! ¡Toquecito del César! ¡Toquecito de mota! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le falló! ¡Jajaja! ¡Buenas, buenas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quité a todos de la chingada! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh, mira! ¡Ya chingaste, cabrón! ¡Si saco eso, apago el pinche stream y todos de la chingada! ¡Ah, no! ¡Jajaja! ¡La bestia! ¡Es que mira, mira! ¡La vi, la vi! ¡Y dije, sí, llego! ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡Pero no! ¡Me quedé como a tres balones de distancia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mal! 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 ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Seis segundos! ¡Qué pedo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, papá! ¡We're the champions, my friends! ¿Dónde están los aplausos de Joey cuando se despedida? ¡Eh! Sí, el Joey, necesito que nos pase ahí los accesos directos de los aplausos Les voy a dar la revancha, nada más porque sí Vamos a comprobar que no... Ahora sí, es el estadio nuestro Tenemos que golear El estadio de la gloria De la gloria de Linares Oye, qué rico se marcó En diciembre también me compró un paquete de gloria Porque a mí también se me tomó una Me quitaron el turbo Me quitaron el turbo Ay, güey, bueno, la di con las panzas A la torre A la torre Esos pinches balones no me gustan para nada Eso, bien nomás La saqué con los testículos, banda Ah, go, 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 go La acompañé por el aire Nomás el automolazo Y aquí es el dron Que ve las tomas así aéreas Vean la GoPro Todo lo van a ver en 4K Ah, la torre sí la ganó Sí la ganó El desgraciado Que pase el desgraciado Dale, dale Uy, no Uy, la fallaron los dos Buena, que buen despeje Uy, inga su madre Uy, la falló, quede Uy, la fallamos todos Buena, 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 ahí va El centro, el centro, el centro Y la sacó Uy, no puede pegar a la pared Ah, cabrón, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, que salvado El buen Kidei No, no, no quiere quedar mal en este mapa No me sales, no me sales Su pinche madre Sí, se me dio No le estoy fallando mucho Por arriba Me rexing, me pexing Necesito un radar o algo así Para poder retinar No hay pex, no hay pex No hay pex, no hay pex Aquí vamos a ganar Esto es nuestro No hay portero Esto nada, muchachos Uy, mejor nada Uy, qué salvado Qué gol ¿Queron ese gol? A tres bandas, güey Mira, tres bandas Porque es uno Dos, tres, eh Como en el billar, cabrón Vámonos Ahí va, ahí va, ahí va Se mete, se mete, se mete, se mete Ay, papá Ay, papá Qué onda, güey Mira Mira, no puedo Hasta los rebotes no sabrá Quiero escribir Quiero escribir Y no se puede, güey ¿Por qué no me dejes escribir? Buena, buena, buena 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 Ahí, el kid ahí Kid ahí, kid ahí No Uuuuuh Ay, lo están conciendo mucho Me dolió Mira nomás Mira nomás Mira nomás Sí Uy, papá Uy, papá, mamá Ando fino, ando fino Mira, no, hombre Si hubiera sido yo Lo hubiera bloqueado Sí, verdad César se vio muy ¿Cómo se dice? Condescendiente Y no quito el gol Uy, uy Portero Tenemos portero Tenemos portero No No, no No El otro portero Le apodan Hugo González Y deja ir los balones Ah No 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 Mande por arriba Fingues No 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 Voy por turbo Ah, me lo robó En mi cara El turbo Ah Ay, güey Mira nomás Y dio el padre No se cabezera pues Pero si le Diste Darle Marigazo Sí De nalgadita Mira nomás Jajajaja Traste de trasero Sí Sí No, 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 no. Uy, 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 uy. Venga, ahí viene. Aquí nada, aquí no va a pasar nadie. Ay, güey. Cerro, 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 cerro. Ahí. La metes, la metes, compadre. La metes. Uy, papá. La delgane, la delgane. Eso, eso. No me están viendo, pero estoy haciendo la roque señal, güey. Toma, perro. Este anciano, ¿qué es la roque señal? Búsquenla en Google y les aseguro que aparece. Ya se rindieron. Ya se rindeverían. Ya nomás. Ya nomás. Se despacha con cinco goles, perro. Ah, sí. Ahora sí nos pusieron buenos bots. Sí. No. 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 Ay, qué anillo. Van, van, van. Es suya. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Ahí va el gol. No. Ya se fue. Ah, no. Ahí está. Ea, ea, ea. Yo aquí los cuido. Yo aquí los cuido. Les cuido la portería. Eh, no la falle. No la falle, tu padre. Eh, no me tiras demasiado antes de que le pegue. ¿Ves? Ay, güey. Nada, nada. La falló, la falló, la falló. Uy. La fallamos todos. Otra vez. Buena. Kidey se la lleva. Va a poner el centro. Uy, hizo la finta. ¿Quién es esa? Centro. Al. La tienes. Ya la quitó Kidey. Venía al de frente. Solo. Pero Kidey quiere meter un gol de media cancha. Se va a reivindicar. La falla. Sorprendente. Ay, no. Se le quita el turbo en la cara. Ah, la torre. Tres. Dos. Un. Go. Pégale. Ay, canijo, canijo, canijo. Estuvo muy bueno. Estuvo muy buena, banda, pero... Pero ya son las doce de la noche, banda. Un pelo para subir un nivel. O no sé. Ustedes... Todavía... Todavía traen ganas, güey. O qué onda. Una última, mira. Que están en revancha. La última, la última. No, no, no. No, no, no. No, no. Déjame la avisa a César nomás para que... la última, para que no digan. ¡Feliz cumpleaños, César! Dice Yadimira Aguilar. ¡Ah! ¡Cumpleaños, César! ¡Feliz, César! Y lo tenemos aquí en juego. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, César! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, César! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué te vas a pagar? ¡Oh, qué buena! ¡Es la primera vez que me sale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! Ahorita que el César nos diga dónde es la carne asada, para verla virtualmente nada más, porque quédense en su casa, banda, eh. No salgan. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está! Vamos a dejar los goles de hoy a César. Bueno, no... ¡Ay! ¡Me la quito! ¡No, güey, sí, mételo! Necesitamos para esas cosas ahorita. Buena, 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 buena. ¡Es para el otro lado, camaradas! ¡Vas, vas, vas, Kiel! ¡Ponla! ¡Uy! ¡Rebanón! ¡Volteé un milisegundo a la casa! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¡Ahí está, tuyo! ¡No! Muchas gracias, Yadimira, por recordarnos el cumpleaños de César. Muchas gracias. Por recordarnos, ¿no? Ni nada viniera, mami. Nada por hacer el comentario, porque no sabíamos, el buen César no nos dijo. ¡Dávil! ¡Ay, güey! De hecho, el chat está conectado. ¡Vámonos! De aquí a la gloria, mira nomás. ¡Vámonos! ¡Uy! Si le alcanzó a rescatar al perro. ¿Están oponiendo más resistencia? ¿O estamos más mancos? ¿O le pasaron el control a sus hermanitos? ¡Ah, la torre no! ¡Eh, qué pedo, güey! ¡No, no, por... Estas ahorita no las sacaban, güey, ni de pedo. ¡Sácame esta! ¡Ya nomás! ¡Uy, papá! ¡Esa fue con la coroba, güey! ¡Esa fue la corobiña! Está esperando el robot, güey. Fue tocadita, güey. Sí o no banda, nomás les dije que iba a prender el Ultra Instinto y los goles no han parado de caer. Tengan cuidado con hacerme enojar, no se los recomiendo a nadie. Hace como 10 partidas. Es difícil hacer enojar a una persona muy feliz. Ya tengo mi medida para hacer cuantas partidas hay que jugar antes de calentarme. Oye, esa está chida esa. Sí, sí, sí. Uy. Buena Kirei, buena Kirei. Si casi te la muevo. Ah, la torre. Ya no sé ni dónde estoy, ahora sí me mareé. Buena, buena. Buena. Ah, chingado. ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? No hombre, ya sé. ¿Qué? Eh, pero cómo le hizo el vato, güey? Es que creo que jugar bien fue complicado. ¿Cómo le hizo? Tiene dedos en sus manos, güey, no dos muñones como tú. Tiene dedos en los dedos. Jejeje. Jejeje. Ya no mal, se lo quité de pancita. Mira. 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 Que su madre. Eh, güey. Qué pedo. Estos vatos prendieron los hacks de verdad. Los hicimos enojar con esa goleada. A raíz. Mucho el cambio, mucho el cambio. Qué cabrón. Es tuyo. Uy. Uy. Ah. Ya. Güey, güey. Qué pedo. Buena. Buena. Salimos en largo. Uy. Eh. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Isabel Abrey, tú y yo tenemos un problema. Dice que eres experto, eso no me gusta. Tú y yo tenemos un problema, me acabas de hacer enojar nuevamente. Otra. Entonces, esto no te va a gustar. Me voy a aventar el control. Le voy a hablar a mis amigos para fallar este gol. No, ¿cómo pude fallar esto? Creo que si la dejabas. Tira, se metía. Fácil. Ya nomás. Ahí va, 24 segundos, güey. 24 segundos. Vamos en bola, güey. Soy su única salvación, güey. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos 24 segundos. Todos arriba, todos arriba. Formación en B. Los patos vuelan juntos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira nomás. Inga su madre nomás, porque caí del otro lado ya. No, esa era, banda. Esa era. Esa era. Discúlpenme. Discúlpenme, discúlpenme. Discúlpenme. No, hijo. No. Qué diablo. Gol, papá. Qué buena. Hombre. Trágate eso, Peter Parker. Sígueme la respuesta. Hola, vámonos. Ahí está, ahí está. Esto lo resuelvo ahorita, muchachos. Esto lo resuelvo ahorita. Le dije, le dije a Isabel. Isabel, Isabel, tenemos un problema. No sé quién eres tú, pero voy a encontrarte y voy a ganarte. No, no, no. No, no, no. Ay, güey. Estamos haciendo bolas. ¿Está bien? Bueno, bueno, bueno. Voy, 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 voy. Vayanse al centro, vayanse al centro. Mira nomás. Mira nomás, la pinta. Mira nomás. No, 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 güey. Eh, nomás avícenme que no venga para acá la bola. Fíjese, fíjese. Ya estoy cubriendo, ya estoy cubriendo. Se puso tenso el ambiente, se puso tenso. Es que inga su madre. Uy, esa es mía, esa es mía, esa es mía. No, 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 va a rebotar, va a rebotar. Va a rebotar, va a rebotar. ¡Va a rebotar, gol! ¡Esta! ¡Uhú! ¡Ay, papá! Cuatro goles, cuatro, tres. Esto sí lo carría solito, anda, lo carría solito. No, 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 güey. La verdad es que como jugador de fútbol hay que dar gracias al equipo. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Un potetón. Un sentito de darle sin parar, güey. Esto es un trabajo en conjunto. La verdad es que pues sí tengo una riatota, pero... Pero mis compañeros hicieron lo suyo. Ay, bueno, antes de que empiece el otro, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias a todos, anda, por verme carrear a estos incautos. ¡Ah, no, no! No, no, no es cierto. La verdad es que me está... Las primeras partidas no sé... Como que sí necesito como una hora de calentamiento. Pero no, muchas gracias a Benjamín, muchas gracias a César, y gracias a Johnny también por aquí estar escuchando. Es correcto. Correcto, Johnny, muchas gracias. Oye, Johnny, vi por ahí unas imágenes. De hecho, la imagen que subiste está chidita ya. Veo que la tienes de tu perfil y en Facebook. ¿Qué onda? ¿Vas a ser streamer también? ¿Vas a hacer videos? ¿O vas a ser DJ? ¿O algún show? ¿O qué onda? Ya tengo la cámara. A lo mejor me hago stream o no sé. Ya está, ya está. Para que luego ya en un futuro esperen al buen Johnny también. Transmitiendo... Para todo. Desde Villahermosa para todo el mundo. El nombre de The Vox aquí. Estrujando con honor. Sí, el honor. Está muy bien. No, pues sí, nuevamente, pues gracias ahí por acompañarnos. Estaba viendo que le dio like, pero desafortunadamente otra vez tengo que acomodar todo porque no escuché la alerta de Jeppis y del buen Edson Salinas también por darle me gusta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Kidei también por estar el día de hoy presente con nosotros jugando en Rocket League. Y pues ya saben, banda, si ven que quité un banner y ven diferente el stream es porque Facebook no le gustó que pusiéramos su logo con otro estilo. Entonces tuvimos que improvisar y quitamos ahorita un poquito de cosas para que no nos regañara. Realmente no es un regaño, simplemente es que no podemos hacer publicidad sobre los videos que traen ese logo. Porque por ahí está modificado, entonces pues vamos a ver cómo modificamos ahí eso. Sí, César, excelentes juegos. Gracias, hombre. Gracias a ti, César. Y feliz cumpleaños nuevamente. Feliz cumpleaños. Saca la carnita asada. Saca la carnita asada virtual. Mándanos ahí por Uber Eats. No, no, pues muchas gracias César por andar en las partidas. Y a Benjamín también, ya si ve esto repetido, pues ahí luego nos invitas Benja para seguir jugando. Y disculpas si estuvimos muy mancos, pero fíjate las últimas partidas, ya viste más o menos ahí el nivel que traemos. Las partidas donde sí nos fue bien. Ya sabes que contra bot sí podemos. Contra bot sí te puede. Muy bien. Pues bueno, raza, gracias por andar aquí. Yo me despido. Mi nombre es Al. Aquí está también Kidei a nombre de Kidei, a nombre de Joe y toda la gente de Vox MX. Nos vemos en la próxima. Estén ahí atentos de más streams. Hasta luego. Se bañan. No, hace frío. Sí, bueno. Nos vemos, raza. No, hace frío. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!